De acuerdo con expertos a nivel mundial, no se podrá entender la influencia porcina alarmando al mundo, y señalan que estos brotes son impredecibles, en especial un brote de cepa nueva, como la tipo AH1N1, que está compuesta por ingredientes genéticos porcinos, aviares y humanos, algo nunca visto antes. También expertos descartan que México se haya demorado en su respuesta inicial, al señalar que no fue en México, sino en Estados Unidos, donde se detectó en septiembre del año pasado el primer caso conocido de esta influencia porcina, en un niño de 10 años en Texas. Sin embargo, fue hasta que se registraron los sucesos en nuestro país que todo cambió en términos de evaluar lo que se estaba enfrentando. El problema, ahora señalan los mismos expertos, tanto para México como para Estados Unidos, es responder a dos cuestiones claves. ¿Qué tan transmisible es y qué tan letal es? Lo que sí se ha determinado es que el virus tiene la capacidad de ser transmitido de persona a persona, algo que lo diferencia de la gripe aviar. Además, resaltan que solo 20 de los muertos están confirmados como influencia porcina, por lo que consideran que una buena parte de los fallecimientos fueron resultados de la influencia estacional, la cual es considerada aún más peligrosa que la porcina. Recuerdan que durante una temporada de influencia normal, entre 500.000 a 1.000.000 de personas mueren a nivel mundial, pero la diferencia con el nuevo virus es que está afectando principalmente a jóvenes de buena salud, y no a menores de edad y ancianos, que son las víctimas más comunes de la influencia estacional, por lo que urgen a las autoridades presentar datos y explicaciones más precisas que no alarmen a la población, sino que la ayuden a prevenir. Marielos Morales, Noticias Telemax.